Son todos, pues bueno, seguramente se preguntan cómo averiguó cuándo expira mi crédito de entel, ¿no? Porque ustedes saben que si le hacen asterisco 105 numeral, les ponen a un entel, les va a cargar el código, pero solamente les dice cuánto es el saldo, no dice cuánto, cuándo va a expirar. Bueno, para esto lo que se tiene que hacer es hacer asterisco 105 numeral 1, y ahí les aparece esto. Ahí le dan clic a 3, quiero el 3, y ahí les aparece, ¿no? El saldo del bono es boliviano, es el número, el monto de dinero que tenía, y expira el 13 de febrero de 2023. Bueno, es la manera que yo he encontrado de ver entonces cuándo va a expirar mi saldo, que es algo importante, ¿no? Otra forma directamente, ustedes la saben, asterisco 105, asterisco 1, asterisco 3 numeral. Ahí directamente les da el saldo del bono, expira el 13 de febrero de 2023. Entonces, ojalá les sirva, recuerden, asterisco 105, asterisco 1, asterisco 3 numeral, y así van a saber cuándo expira su saldo.